La artritis reumatoide provoca inflamación en las articulaciones, en especial las de las manos y los pies. Esta enfermedad también incluso podría llegar a afectar el colágeno, una proteína que es necesaria para unir los tejidos. Y para ayudarnos a saber cómo afectan las enfermedades reumáticas a esta proteína, invitamos al reumatólogo Francisco Brenes Sileski. Recuerde que usted puede enviarnos su consulta en video al 60877777 y si lo tiene bien también a través del Facebook de Buendía. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, como siempre. Comencemos por lo que me parece que debe ser para entenderlo todo de una manera más clara, que es una enfermedad reumática. Bueno, existe un concepto de enfermedad reumática como la enfermedad que el reumatólogo trata y que el 90% de las veces tiene que ver con la afección en el aparato locomotor. Ahí podemos pensar articulaciones, huesos. Sin embargo, también existen otras estructuras que son parecidas a las del aparato locomotor que pueden afectarse como órganos importantes como pulmón, riñón, etc. Uno habla de enfermedad reumática, doctor, y piensa en artritis, pero usted mismo nos ha explicado acá que es bastante amplia lo que entra en la categoría de enfermedad reumática. ¿Cuántas existen? Se habla de más de 200 enfermedades clasificadas como enfermedades reumáticas. Realmente es un grupo importante y es un grupo muy complejo para, sobre todo, realizar diagnósticos simples. Me llama la atención esto que estábamos explicando, que hay una afectación directa entre enfermedades reumáticas y colágeno. ¿Por qué? Sí, de hecho hay un capítulo de la reumatología que le llamamos colagenopatías, o sea, enfermedad de una estructura proteínica que conocemos como el colágeno. Existen otras que pueden afectar el colágeno en forma diferente, pero sí es muy, muy frecuente esta relación, ya sea como causa, disparador o consecuencia. ¿Qué es lo que hace el colágeno en el cuerpo, doctor? El colágeno es una estructura vital, es parte de lo que llamamos tejido conectivo, o sea, que une estructuras, por ejemplo, ligamentos, tendones, pero también puede participar en la unión de diferentes órganos a diferentes puntos en el cuerpo humano. Por ejemplo, cómo se une el hígado o el vaso al cuerpo humano también depende de este tipo de proteínas. Previene mucho la parte del daño articular cuando hay diferentes acciones de fracción, de cizallamiento, que llamamos otorsión, que pueden depender de esta estructura, de esta proteína elástica que es el colágeno. De hecho, usted nos enviaba unas fotografías que me gustaría también colocarlas, doctor, donde predomina el colágeno, donde tiene una función especial. Sí, sobre todo en estas imágenes ponemos los principales lugares donde el colágeno es afectado por una enfermedad reumática. Por ejemplo, a nivel articular es fundamental, a nivel de la estructura ósea, toda la resistencia ósea está dada por colágeno, y eso es fundamental, además del calcio. A nivel de piel es fundamental también ver, vemos muchas enfermedades reumáticas donde hay afección del piel por ataque al colágeno, y como mencioné anteriormente, tejido colectivo, o sea, estructuras donde es la proteína que une tejidos en general y a nivel del cuero cabelludo. Cuando uno, usted nos explica que existen 200 enfermedades reumáticas, doctor, ¿cuántas de estas pueden ya tener una afectación directa sobre el colágeno? Ah, tal vez una tercera parte son solo enfermedades del colágeno, empezando por enfermedades tan conocidas como, por ejemplo, el lupus. Sí, aquí que usted nos está explicando, por ejemplo, que hay una afectación cuando hay enfermedad reumática en el cabello, en las uñas, incluso en la piel, le pregunto, ¿es posible que un paciente se dé cuenta que tiene una enfermedad reumática o que comience a sospechar que la tiene por estos síntomas o por esta afectación en el colágeno? Claro que sí, por ejemplo, una enfermedad de la piel en una mujer joven orienta al especialista en dermatología a que pueda tener una enfermedad del colágeno, donde además de eso esté afectando otras estructuras del cuerpo humano, por ejemplo, las articulaciones. ¿Qué síntomas comienza a experimentar el paciente? Por ejemplo, lesiones en piel relacionadas a la exposición al sol, esa es una manifestación muy, muy importante en una enfermedad reumática. Como vimos, el colágeno también puede estar en el cuero cabelludo y la caída de cabello puede ser una manifestación importante. Personas que tienen caída de cabello significativa puede hacer sospechar, sobre todo en una mujer joven, de una enfermedad del colágeno. ¿Quiénes son más propensos, doctor, a padecer ya una enfermedad del colágeno cuando tienen una enfermedad reumática? Es nueve veces más frecuente en una mujer, sin embargo, no se excluyen hombres con patologías del colágeno, ¿verdad? Inclusive en algunas otras patologías es menos frecuente esa relación, puede ser siete veces más en mujer que en hombres o menos. Sin embargo, es una enfermedad que predomina sobre todo en mujeres y hay dos grandes picos, una mujer joven, ¿verdad? Entre los 15 y 50 años y luego también tenemos enfermedad del colágeno que afectan al adulto mayor. El componente hereditario, ¿qué papel juega acá, doctor? Fundamental. Las enfermedades reumáticas se da una confluencia entre factores del ambiente y la afectación que pueda tener el factor del ambiente sobre nuestros genes. Entonces tenemos familias que padecen de enfermedad del colágeno, no necesariamente la misma enfermedad del colágeno, pero sí la tendencia a ser una enfermedad reumática como tal. Hablemos del diagnóstico, porque me parece que es muy importante, sobre todo ahorita que usted menciona, que puede presentarse el síntoma antes que la enfermedad como tal. Entonces, ¿cómo llegan ustedes al diagnóstico de que hay una enfermedad de colágeno por enfermedad reumática? Esa es una pregunta que siempre he querido que se hiciera. En reumatología no diagnosticamos por un examen alterado que dice esto sí, esto no es enfermedad reumática, sino es la numeración de diferentes manifestaciones clínicas. Y por ejemplo, cuando vimos este dibujo de los sitios donde el colágeno participa en forma importante en una enfermedad reumática, cuando un paciente cumple diferentes criterios, que muchos están involucrados en esto, afección de piel, dolor articular, caída de cabello, lesión en vasos sanguíneos, alteración en la mineralización ósea y la resistencia ósea, cuando se empiezan a sumar estos números de la lotería, digo yo, eso genera una probabilidad diagnóstica de una enfermedad reumática. Es decir, que el diagnóstico de una enfermedad reumática depende mucho de la experiencia clínica que tenga el observador y del médico que no sea reumatólogo, pero que tenga muy claro estas posibilidades de combinaciones que establecen el diagnóstico de una enfermedad reumática. En otras palabras, el resultado de un examen aislado no los lleva a ustedes a definir como tal un padecimiento reumático. Ni la presencia ni la ausencia. Hay que hacer una historia clínica muy detallada para poder establecer el diagnóstico de una enfermedad reumática y sobre todo las enfermedades del colágeno que vimos que pueden dar manifestaciones sintomáticas en todo el cuerpo. Sí. Doctor, usted mismo nos ha hablado en otros espacios cuando hay artritis, que si no se atiende y llega a la evolución, puede haber uno incluso hasta deformaciones en algunas de las articulaciones. Las manos, por ejemplo, en el caso del colágeno, ¿qué pasaría si no se atiende a tiempo también? ¿Qué complicaciones se presentan? Sí, hay tres fenómenos básicos. El primero, que el colágeno sea sujeto de que el sistema inmune lo dañe. Y todos los sitios donde hay colágeno en forma importante, como por ejemplo un vaso sanguíneo, la piel o el riñón, por ejemplo, sea atacado. El otro es cuando perdemos la masa de colágeno, que eso es tal vez la forma más frecuente, y es cuando lo vemos en esta enfermedad que es la osteoartritis, donde la cantidad de colágeno, el cartílago articular se va perdiendo, se va endureciendo y eso genera dolor. Y luego el tercer escenario es cuando hay personas que producen colágeno en exceso en diferentes estructuras, y sobre todo en la piel. Y cada una de ellas va a tener una consecuencia diferente y que es vital tratarlas tempranamente para que no quede una secuela, que puede ser un dolor crónico importante, una lesión en piel o de un órgano vital importante y que después no podamos revertir. O sea, diagnóstico precoz, como se pueden hacer en estos espacios médicos de información, que ayudan dramáticamente a los pacientes. Doctor, estamos hablando, para que me quede claro, de una afectación porque hay un descenso en los niveles de colágeno, o más bien hay un aumento en los niveles de colágeno. ¿Qué es lo que ocurre en el paciente? Puede haber aumento en los niveles de colágeno en ciertas estructuras, una enfermedad clásica es la esclerodermia, hay pérdida de la cantidad de colágeno, sobre todo en el cartílago articular, la enfermedad clásica, la osteoartritis, o que el sistema inmune reconoce al colágeno como un enemigo y lo ataca, como ya lo mencionamos, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Karina Cerdas dice que le diagnosticaron osteocondritis a los 19 años, porque ella estaba sintiendo dolor en el pecho y le costaba respirar. Han pasado ya 13 años y siente que los dolores se extienden, se irradian a los brazos y a los pies. ¿Quiere saber si esta forma de dolor se debe justamente a esa osteocondritis que le diagnosticaron y qué afectación podría tener el colágeno de ella? Sí, claro, ese es un fenómeno inflamatorio donde hay cartílago y el cartílago tiene un porcentaje importantísimo de colágeno y es una de todas las manifestaciones o enfermedades del colágeno que conocemos, que inclusive es una enfermedad un poco refractaria a tratamiento y muy molesta, muy dolorosa. Silvia Gómez dice, doctor, desde el año pasado estoy perdiendo mucho cabello, no sé si podrá tener relación con el colágeno, ¿puedo aumentar el colágeno en mi vida diaria? Pregunta ella, ya vamos a hablar de esa parte entonces. Ese es un punto interesantísimo, pero sí, la caída de cabello en una mujer, siempre hay que pensar que tenga una enfermedad de colágeno. Es uno de los diagnósticos diferenciales que inclusive no solo el reumatólogo hace, sino el dermatólogo cuando se da el fenómeno este de alopecia o caída de cabello. ¿Cuál es el tratamiento una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico claro, doctor? Cuando es el colágeno susceptible al sistema inmunológico, hay que decirle al sistema inmunológico, no, a este señor no me lo ataque, esto es parte importante de nuestro organismo. Cuando se pierde masa relacionada a colágeno en el cartílago, ahí sí se puede plantear reponer colágeno. O sea que no siempre dar colágeno es la solución a una enfermedad del colágeno. Como por ejemplo en el paciente que tiene también acúmulos excesivos de colágeno en diferentes órganos, donde más bien damos medicamentos que rompen los enlaces de colágeno, las uniones de esta proteína para que la piel o otros órganos no sean dañados en mayor intensidad. Esto que usted mencionaba de la suplementación, porque ahora se escucha colágeno para arriba y colágeno para abajo, doctor. ¿Es recomendado hacerlo de manera independiente, que la persona va? Y ahora en los supermercados usted ve de venta libre también colágeno. Sí, no, porque solo existe de los tres escenarios, es uno en el que el paciente por edad, por un factor genético, empieza a reducir su cantidad de colágeno, sobre todo en el cartílago articular, y ahí es donde se recomienda la reposición de colágeno. Pero en los otros dos escenarios no es recomendado esta práctica para tratar este tipo de procesos. Bueno, un poco relacionado con lo que nos estás explicando. Roy Monge dice, ¿usted recomienda la gelatina en lámina para aumentar el nivel de colágeno? ¿En qué cantidad y con qué frecuencia? La terapéutica tiende a estar relacionada a una cantidad adecuada y un tipo de sustancia farmacológicamente modificada para que genere su resultado. Entonces, hay preparados ya farmacológicos que tienen la cantidad de colágeno y la forma de colágeno adecuadamente definida. Entonces, este tipo de prácticas no necesariamente garantizan una reposición en los sitios donde necesitamos colágeno. Helen Vargas quiere que usted le explique si esta enfermedad de colágeno no se atiende, si podría afectar órganos y cuáles órganos. Bueno, los órganos que más se relacionan a lesión del colágeno es el riñón, los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo tiene una gran cantidad de colágeno y eso puede generar inclusive enfermedades a nivel cardiovascular, la parte renal a nivel pulmonar. Son órganos que frecuentemente pueden verse relacionados a patologías donde el sistema inmune ataca al colágeno. Por otro lado, Sara Salinas dice, doctor, que también yo lo he escuchado, que mucha gente habla de la relación que hay entre el consumo de colágeno con el cáncer de mama. ¿La medicina tiene algo establecido con respecto a esto? Todavía eso no es una evidencia robusta para establecer esta relación y eso lleva a diferentes pasos de evaluación para poder luego decir que existe este tipo de relación tan tajante. No está mal en una persona que necesita colágeno como reposición hacerlo y no está en riesgo en este momento. ¿Qué papel juega aquí el ejercicio físico, doctor, como una medida preventiva o también como parte del tratamiento para una persona que tiene enfermedad de colágeno por reumatismo? En los tres escenarios es importantísimo porque eso nos puede primero reducir los riesgos cardiovasculares que cualquier enfermedad reumática tiene. Además de eso, nos puede mantener una masa de colágeno saludable en los casos en los que se pierde la masa de colágeno. Además de que si se ha perdido masa del colágeno, la masa muscular que se estimula por el ejercicio es un protector para las diferentes estructuras en las cuales el colágeno predomina, como son las articulaciones. ¿De qué tipo de ejercicio hablamos? Hablamos de cualquier tipo de ejercicio que no tenga un impacto severo a nivel de las articulaciones. Esto pensando en que la gran mayoría de los pacientes que tienen patología colágeno ya expresa están en cierto grupo de edad que no son candidatos a hacer ejercicios de muy alto impacto. Maritza Ruiz dice, doctor, tengo 53 años, cuatro semanas con mucho dolor desde el brazo hasta los dedos. No tengo fuerza tanto así que el esposo es quien la peina, por ejemplo, quien la ayuda con estas tareas y quien está y le están haciendo exámenes para ver qué es lo que ella tiene. Me parece que ese es el primer paso idóneo, pero quiere saber qué recomendación puede darle usted ante esta pérdida de fuerza, este dolor de brazo que llega hasta los dedos. El 90% de las enfermedades reumáticas que involucra el colágeno como objetivo patológico está relacionado con esto que mencionábamos. Entonces, una persona que tiene dolor osteomuscular es tal vez el síntoma más importante y a la par del dolor osteomuscular puede haber atrofia muscular, debilidad muscular. Y ya ahí tiene evaluaciones clínicas que son fundamentales. Y posterior a eso, pues sí, hay exámenes de laboratorio que suman más en esa probabilidad estadística de establecer el diagnóstico de la enfermedad de la tutelación. Tenemos una televidente, doctor, que nos grabó. A mí me parece que este recurso del video por WhatsApp es maravilloso. Por lo que usted decía también, para hacer una pequeña observación de lo que puede estar presentando. Y ella dice que tiene esclerodermia. La vamos a ver. Buenos días. Yo tengo esclerodermia y ya tengo las manos un poco como, bueno, los dedos no los puedo mover. Yo quisiera saber, y así están mis articulaciones que puedo tomar para ayudar o paliar, aunque sea este síntoma. Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, esa es la típica mano del paciente con esclerodermia, con cambios de coloración, sobre todo en las superficies. Aquí lo tenemos cualquier cosa, doctor. En la mano, que hay rigidez, hay limitación importante para la movilidad. Y todo esto está dado por un depósito excesivo de colágeno en los ligamentos y en los tendones. Y eso puede inclusive también afectar vasos sanguíneos y perderse la circulación a nivel distal. Y después de esto puede haber una coloración violácea en la parte distal de los dedos e inclusive necrosis o que se muere la parte distal de los dedos. Entonces, existen medicamentos que tratan de contrarrestar este fenómeno donde hay un inadecuado acúmulo de colágeno. Este es un caso clásico de un paciente que no podríamos estarle dando colágeno como suplemento porque aquí el problema es el colágeno en exceso. Este dedo que ella tiene, el del centro, doctor, me parece que está todavía muy rígido. ¿Puede recuperar ella en algún momento esta movilidad? Terapia física, la terapia farmacológica y lo que mencionaste al inicio, diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano genera menos posibilidades que sea esto una secuela y que sea algo recuperable. Pero la terapia física aquí es fundamental a la par de todo lo que es terapia farmacológica. Bien, doctor, le agradezco mucho el espacio y el tiempo. Doctor Francisco Berenes Ileski, él es reumatólogo y quiero invitarlo a que lo siga. Primero en sus redes sociales, tanto Instagram como Facebook, aparece el doctor como Reumaclínica. Ahí está, esa es la, este es el doctor Francisco Berenes y los números 2248-1386 y 7097-5254. 7097-5254. Feliz semana, doctor. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Pausa comercial. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.